¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra querida Admin, nuestra moderadora del chat. Buenas noches, querida Parcasiana. La señorita Mavi también está por acá saludándonos. También te doy un gigantesco saludo, querida amiga. Gracias por estar en el programa del día de hoy. Por acá, ¿quién está? La señora Elizabeth Antibilo, desde la comuna de María Pinto, acá cerquita. No se pierde ningún programa, así que muchas gracias por estar siempre junto a nosotros. Su señal está pésima, nos dice Verónica. No importa, levanta los brazos y le aseguro que va a captar muy buena señal. Jaime Áviles saludándonos también. Amigos de La Varas. Ah, de La Varcaza. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Quién más está por ahí? Ah, desde Valdivia, desde el sur de nuestro país. Gracias por estar junto a nosotros. Y Marcos Vera, también esperando el programa del día de hoy. ¿Serían los que están en este momento? Ah, a la cuarta región de Chile. Bueno, no sé si está en la cuarta, está en la quinta, o está en la RM. Mario Holguín. Buenas noches, querido Contertulio. El discípulo de Germán Manrique, según dicen las malas lenguas por ahí. Bueno, es lo que hay nomás. No, un gran saludo, querido amigo. Gracias por estar en el programa del día de hoy. Bien. Ya, estaríamos listos. Pero, antes que nada, voy a pasar algunos avisos porque este mes de julio y en agosto se viene bastante movido porque hay unas actividades para que ustedes puedan asistir y también participar. El día 29 de julio se va a celebrar una actividad bastante interesante con la música que estamos escuchando de fondo de Desierto Arte. Javier va a estar junto a quien les habla en una excelente y grata presentación a partir de las 16 horas, en la cafetería Bake Mary, ubicada en el patio La Rosa. Esto es la comuna de Peñalolén. Vamos a estar con música de contemplación en la compañía de Desierto Arte y a posterior estaré a cargo de una grata, grata charla relacionada al ámbito ufológico. Y el nombre es Y. ¿Dónde está el extraterrestre? Así que no se lo vayan a perder. Reserven sus lugares porque va a estar lleno, espero. Se pueden comunicar al WhatsApp más 569-9309-7824 para poder reservar su lugar. Va a estar entretenido, va a ser una charla participativa en base a, bueno, ustedes ya me conocen como soy, también la puesta en escena y las temáticas que puedo estar hablando. No es nada en contra de la ufología, no se vayan a asustar. Va a estar bastante buena. Y ¿Dónde está el extraterrestre? Es el nombre en la cual voy a estar en presentación. En la cafetería Becmery. Esto está ubicado en Antupirén 9301, comuna de Peñalolén. El día sábado 29 de julio a eso de las 16 horas. También paso el dato porque es muy importante dar a conocer esta información. El día 12 de agosto a eso de las 11 horas en el Museo Histórico y Militarra de Chile se hará efecto la presentación o en este caso lanzamiento de la quinta entrega del libro Érase una vez en Omnilandia del gran escritor Sergio Sánchez. Un gran amigo que aprovecho de mandar un saludo. En esta oportunidad la quinta entrega se llamará la... Uy, está mal de la vista. La pluralidad antropológica de los mundos. Sería la cuarta entrega de la saga Érase una vez en Omnilandia. El día 12 de agosto a eso de las 11 horas. Ahí vamos a estar también en presencia de este magnos ponente y también escritor Sergio Sánchez. Así que los dejo invitados a todos ustedes a eso de las 11 de la mañana para que nos encontremos en el Museo Histórico y Militarra de Chile. Está ubicado este establecimiento en Avenida Blanco Encalada 1550 al otro lado de la cartera o en este caso de la Panamericana 5 Sur. Sí, 5 Sur. Al otro lado para que nos podamos encontrar a eso de las 11 de la noche. Esa sería la información que tengo en este momento. Y usted está escuchando La Barcaza de lo Desconocido a través de la 106.3 FM Music y también a través de la 107.5 Radio Playback de Calbuco. Señal en vivo para que ustedes lo puedan ver y también participar. Y mañana va a estar disponible, o en un ratito más, en las plataformas, o en este caso en la plataforma de YouTube de Observador Estrellas Chile para que usted lo pueda ver en caso de que no esté conectado. Así que los que están viendo a posterior, un gran saludo y gracias por dejar un like y suscribirse al canal de YouTube de ODE Chile. Mario El Quino dice que no sabe dónde está. Bueno, son cosas de la vida, muchas veces uno tampoco sabe dónde anda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También vamos a exceder un gran saludo para RGT Comunicaciones desde Chillán, saludando a Capitán UFO. Nadia Macarena Guzmán también nos está viendo, un saludo muy grande para ti. Anunaki Estelar desde la Comuna del Bosque, un gran saludo para ti, querido amigo. Estaríamos listos para comenzar este nuevo navegar de la Barcaza de lo Desconocido. Ya la información fue entregada, 29 de julio, ya saben, una charla. Ah, y también va a haber cohetería, un taller de cohetería bastante interesante. Ya vamos a estar el día 29 de julio y el día 12 de agosto, ahí la presentación del libro La Quinta Entrega de la Segunda Vez Omnilandia en Omnilandia de Sergio Sánchez. Estamos listos, comencemos, ¿qué les parece? Porque la Barcaza del día de hoy viene de miedo. Un saludo para Alicia Lawrence, o más bien conocida como Wanda Maximoff, o la armera. La cantidad de hombres, mujeres, no sé cómo te bloquean. Saludos para ti, querida amiga. Para Fabiana Ponce también, un saludo súper grande que nos está viendo a través del Facebook de la radio. ¿Estamos listos? Estamos preparados para comenzar este nuevo viaje de la Barcaza de lo Desconocido. Vamos a ver si podemos extender un poquito, porque los relatos que vienen el día de hoy son bastante interesantes. Pero hay que comenzar por el más llamativo, ¿cierto? Like y compartido, dice Rosario. Oye, si alguien se quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer al teléfono 22-835-9330 y al WhatsApp de la radio, el más 569-734-354-28. Estamos listos. Estamos preparados para comenzar el viaje del día de hoy. ¿Se han dado cuenta que en la gran cantidad de programas que hemos tenido acá en la radio, más de dos años de transmisión, ha predominado el ambiente de lo paranormal? Aquellos fenómenos que de verdad dejan mucho que pensar, dejan mucho para cuestionarse también y saber si en algún momento nos va a tocar o no. Por mi parte, sí. He estado en presencia de ese fenómeno paranormal en bastantes ocasiones con situaciones que a veces descolocan. Aves extrañas, sombras en la noche, animales que no deberían estar dando vueltas por ahí y personas que tampoco deberían estar en este plano terrenal. ¿Por qué digo eso? Porque el relato, o en este caso, el primer relato que les traigo en esta oportunidad está relacionado a aquellas personas que muchas veces no aceptan estar listos para viajar al otro mundo. Se quedan acá muchas veces esperando alguna resolución, alguna cosa que queda pendiente y los ancla a este lado. Hoy un saludo a la señora Violeta Quiñones de acá de Curacabí, que nos escucha todos los días jueves. También a Pablo Enríquez desde Quintero. Buenas noches a todos los tripulantes de la barcaza de los desconocidos, como dice Pablo. Permiso para subir a bordo, adelante señor, y acomódese. Nuestra querida amiga Rosarito está organizando a la gente para que no se vayan a caer de la barcaza porque uno nunca sabe. Bueno, para el relato del día de hoy nos vamos a ir a algo actual. Nos vamos a correr unos pocos años atrás y vamos a ir al año 2017. Algo bastante actual, bastante, o sea, también muy llamativo porque nuestra querida testigo, un saludo muy pero muy grande a Teresita que no nos ve en vivo pero siempre nos ve a posterior en redes sociales. Ahí hizo, bueno, en YouTube y en Facebook, nos hizo llegar este relato a través del mensaje de Messenger. Bastante extenso, tratando de entender lo que le suscitó. Así que vamos a hacer lo más descriptivo posible para que ustedes también puedan entender. Ella es ciclista. Junto con su pareja y varios amigos tienen un pequeño grupito, un grupo bastante grande, estamos hablando de 8 o 10 personas, que regularmente, sobre todo los fines de semana, les gusta salir a cletear. Así me dijo ella. Le gusta este deporte, aunque ahora está un poco peligroso por lo que pasa en el ámbito de la delincuencia, igual ha bajado un poquito la intensidad. Ella practica ciclismo de ruta. Fanática. Fanática desde muchos años. Ella es muy chiquitita, estamos hablando entre 20 y 25 años, para que tengan entendido un poco a dónde nos vamos a dirigir. Y en el año 2017, bueno, no tanto en el 2017, sino que ella se dio cuenta en el 2017, que algo raro estaba pasando. Esto fue un hecho que la arrastró durante dos años. 15, 16 y 17. Bastante extraño, bastante raro para ella. Estamos hablando de un sector de la zona centro de Chile. Entre la región metropolitana y la de Rancao, el libertador Bernardo Higgins. Por ahí está ubicado el lugar. Le gustaba mucho, le gusta en todo caso recorrer bastante. Fanática, yo también hacía ciclismo tiempo atrás. Entre 80 y 100 kilómetros recorre. Tiene una resistencia enorme junto a su pareja, también junto a sus amigos. Pero regularmente, o de manera no tan constante, pasaban a pedir agua a una casa. Una casa bastante vieja en este caso. Y en una de esas oportunidades, ella tuvo un pinchazo en su bicicleta y tuvo que repararla. Y se detuvo en una casa de madera con mucha maleza. No hay mucha, mucha población en ese lugar. Y se detuvo a parchar su bicicleta. Y a la vez también le faltaba agua. Entonces, mientras reparaban su bicicleta, porque estaban recién, estamos hablando, un cuarto del recorrido, llamaron a esta casa y salió una abuelita. Una abuelita bastante llamativa. Porque menciona que usaba el clásico delantal color café, con un moño hecho con una vuelta acá arriba, canosa, agachada, media gordita. Y ella salió a preguntar qué les había pasado, porque estaban afuera de su casa. Entonces ella va y le dice, no, abuelita, lo que pasa es que yo pinché la bicicleta y te estábamos reparando. Ah, ya, ningún problema. Ella se había asustado. Le había causado curiosidad el por qué estaban ahí afuera, reparando la... Bueno, no reparando, sino porque estaba un grupo de más de cinco personas ahí afuera de su casa. Sector bastante alejado de lo que es el ámbito rural y obviamente llama la atención a cualquiera, sobre todo cuando pasa tantos temas de delincuencia. En el intertanto, ella aprovecha de pedir agua para llenar su botellita para colocarla en la bicicleta y la señora es muy amable, sin ningún problema. Tiene una llave afuera de agua potable, deja andar un ratito para que obviamente esté fresca, llena las botellas de todos los demás, arregla la bicicleta y todo perfecto. Están listos para seguir el rodaje, se despiden de la abuelita y se van. Y así, todos los fines de semana mientras salían a dar una vuelta, mientras recorrían el sector, en agradecimiento, en primera instancia habían llevado una pequeña botella, una pequeña mochila a la espalda y le habían pasado a dejar algunas cosas a la abuelita. Teresita me cuenta que al final la entablaron como una cierta amistad porque aprovechaban de echar agua tanto a la ida como a la vuelta y conversaban con ella, le preguntaban cosas a ella tenían a descansar y le preguntaban el nombre a la abuelita. La abuelita se llamaba Huacolda, un nombre bastante raro y bastante extraño ahora, en estos tiempos, pero en la antigüedad, estamos hablando de tiempo atrás, era un nombre bastante común, la señora Huacolda. Me comenta que su edad era entre 80 y 85. No era tan, bueno, en esta época igual no era tan viejita. Oye, quiero aprovechar y mandar un saludo antes que se vayan los mensajes a quienes se están uniendo a esta hora de la noche acá en la barcaza, como por ejemplo a Janet González que está ahí atenta al programa del día de hoy, Salvador Vega que nos está viendo a través del Facebook, Desierto Arte, nuestro querido amigo Javier que vamos a estar el día 29 de julio ahí en Peñalolén, aprovecho y mandando un saludo, gracias por estar presente en el programa del día de hoy, a nuestra querida amiga Aoria y ya estamos salvando, ya listo, los barcacianos estamos preparados para el programa del día de hoy. También para Alberto del Canto que nos está viendo, para Jorge Hernán Cárdenas también nos está saludando, a Carlos Quezada desde la 4 Norte acá en Cuerecabí, un gran saludo querido amigo, estamos muy cerquita así que uno de estos días vamos a aprovechar de saludar e ir a pegar la pera. Acá trabajando en mi turno, noche, bendiciones para todos los de la barcaza nos dice Alberto del Canto, ¿de dónde nos estás viendo? Cuéntanos. Yo tenía una compañera Huacolda, sí, en este caso la abuelita se llama Huacolda. Ya, para seguir con el tema, Teresita junto con su pareja y sus amigos se hicieron amigos de la señora Huacolda y cada vez que pasaban por ahí, cuando salían a rodar los fines de semana, pasaban a verla. Bueno, aprovechaban de pedirle agua y seguían su rodaje pero siempre conversaban con ella. Desde Antofagasta nos dice Alberto del Canto. Wow, desde la segunda región de nuestro país. Entre rodaje y rodaje más iban sabiendo de la señora. Sergio Caballero nos ve desde Peña en Lolem. Mira, Sergio, estamos muy cerquita para que usted pueda asistir el día 29 de julio a la presentación de Desierto Arte y de que les abra también para una grata charla. Bueno, al final vamos a volver a pasar los datos para que no se olviden. Igual va a estar publicado en redes sociales. Ah, como les comentaba, se hicieron amigos de la señora Huacolda y cada vez le hacían preguntas más personales. ¿Por qué siempre salía? Bueno, cuento corto, ella vivía sola. Sus familiares, unos. Según lo que me contaba Teresita, tenía cuatro hijos de los cuales uno se fue a Estados Unidos, el otro vive en Punta Arenas y dos en Santiago, puros hombres. Dos en Santiago, Punta Arenas y Estados Unidos y ella vivía sola. Su marido había muerto cuando ella tenía 65 años, había fallecido muy temprana edad y ella vivía sola. Igual era bastante complicado porque la pensión que tenía por parte de su marido, que él era transportista, igual era considerable, pero a veces tenía que pagar un extra a personas que iban a hacer aseo a su casa, ayudar a lavar la ropa, a cocinar y cosas por el estilo. Ella tenía un teléfono de red fija que se comunicaba con una niña que le iba a ayudar, tomaba un colectivo como era bastante lejos y la acompañaba dos veces por semana. Por ende, su pensión se iba en parte a poder pagar a esa niña que la iba a ver y a cuidar porque igual tenía algunos problemas de diabetes, tenía que tomar medicamentos y a veces igual se complicaba porque se mareaba para hacerse otras cosas. Entonces tenía una ayudante. Saludos para Camila Gislein nos dice saludos a Marcos y a la Chave. ¿De dónde nos estás viendo Camila? Ahí aprovechamos de pedir de dónde y te mandamos saludos súper grandes. Entonces cada vez que ellos viajaban a cletear le pasaban a dejar alguna cosa. Muchas veces le encargaba remedios y ellos se los traían como era de fin de semana o otro. Igual Teresita tenía una condición bastante buena, su papá es farmacéutico, aprovechaba de llevar algunas cosas a la señora Huacolda y también le ayudaban con... A ver cómo lo puedo explicar. Llevaban una mochila grande, como era un recorrido, era un cuarto del total que ellos hacían, entonces no era tanto, llevaban cosas de mercadería, leche en polvo y cosas por el estilo que a ella le servía y obviamente era bien agradecido. Y a la vuelta, bueno, dejaban la mochila y a la vuelta la pasaban a buscar. Y así pasó el tiempo, durante dos años, bueno, exceptuando aquellos días que llovía o hacía mucho frío no salían, igual mantenían contacto con la señora Huacolda, la llamaban por teléfono para saber cómo estaba, una linda relación de amistad durante dos años y así pudieron recabar más información de que ella originalmente venía, claro, de Punta Arenas, se vino acá a la zona central a vivir porque el marido trabajaba en transporte, se lo acabo de decir, y era un lugar más céntrico para poder efectuar sus labores con los camiones. Se arraigó acá, les contó toda su historia, que se había casado a los 18 años, su primer hijo lo tuvo a los 21 y cosas por el estilo, entonces, es una relación bastante bonita. Inclusive, nunca se sacaron fotos, lo que a ella más le dolió que nunca se sacaron fotos con ella, pero siempre había un cuestionamiento en base a su casa. La casa, claro, era de madera, pero no estaba muy bien cuidada, me refiero al ámbito de la pintura. Era un color café kaki, pero estaba un poco descascarada, los pizarreños un poco rotos en la punta, la maleza, para qué decir, las flores súper maltrechas, bueno, entendían por la condición que ella tenía, lo cual ya les había comentado a ustedes, a veces se mareaba, se caía en la casa y cosas por el estilo, una por la diabetes, dos por otro tipo de enfermedades, ya no entendible, la casa no era muy bien cuidada en ese aspecto, la puerta afuera dejaba bastante que desear, pero aún así tenían una relación bastante bonita, nunca ingresaron a la casa porque como iban a cletear, era solamente ahí en el patio conversaban, unos 5 o 10 minutos para no perder en este caso el calentamiento de la bicicleta, para no retirar calambres, y después continuaban con el recorrido y a la vuelta ahí se despedían y ella lo esperaba muchas veces afuera, dos años pasaron, pero en el 2017 por ahí en 2017 en noviembre más o menos, como en la quincena de noviembre, la pasaron a ver, pero algo les pasó, pasaron por fuera de la casa y la llamaron, como era costumbre, le echaban agüita a sus botellitas, pero la llamaron y no salió, no salió, no salió, y la llamaron, me cuenta que la llamaron mucho, que no salía, no salía, no salía, fue bastante extraño y no salía la señora Huacolda, se comenzaron a preocupar, siguieron el recorrido, volvieron, no salía, como andaban siempre uno llevaba un celular, la llamaron, no contestaba el teléfono y sonaba como, a ver, cómo se lo puedo explicar, me decía que era un tono de tut tut tut, ni marcaba, ni estaba fuera de servicio, era un constante tut tut tut, chavata, le llamaban y llamaban y así fue por tres fines de semana y comenzaron a ver que alrededor habían llegado maquinaria y estaban colocando unos perfiles metálicos por la orilla, no a la orilla de la casa sino que por el contorno y colocando malla, comenzaron a haber camiones y cosas por el estilo y la casa ahí y siempre pasaban llamaban a la señora Huacolda, la llamaban, la llamaban, la llamaban, la llamaban y la llamaban, raro, súper raro para ellos, entonces un fin de semana ya pasaba la quincena estamos hablando fines de noviembre casi llegando a diciembre pasaron nuevamente la llamaron y querían pasar pero el problema era que había una máquina en el patio me cuentan que era una máquina esa que tiene la pala delante y un bracito atrás y había que ir trabajando y cuando decidían a abrir la puerta porque era una puerta de madera con una daba de alambre enganchada solamente era súper rudimentario pero este cabrero dijo no, no podían pasar porque era un terreno privado y quedaron para adentro dije pero como privado si la señora Huacol la vivía acá si preocupados porque la llamaban y no contestaba querían ingresar para ver si le había pasado algo y cosas por el estilo así que ¿qué hicieron? llamaron a carabineros para ver qué es lo que había pasado si total ya era una relación de muy buena amistad entre ellos de más de dos años de más de dos años entonces chótale llamaron a carabineros llamaron al 133 para comunicarse con la comisaría del sector los comunicaron le dieron el número al plan cuadrante hablaron con ellos y le explicaron la situación lo mismo que le acabo de decir pero más resumido que estaban frente a la casa de una de las vecinas la señora Huacolda lo cual nunca le preguntaron el apellido nunca tampoco se lo dijo ella que la estaban llamando siempre la pasaban a saludar bueno resumieron la historia para que entendiera carabineros y ellos fueron al lugar porque tampoco habían captado muy bien pero sí le dieron las indicaciones porque había un letrero grande de estos publicitarios y había otra cosa llamativa que no la voy a mencionar porque van a van a entender muy bien el lugar a que me refiero y llegó carabineros llegó al lugar ellos estaban afuera y decidieron en ese momento no seguir el recorrido sino que irse afuera de la casa el tipo que está adentro con la con la máquina me cuenta que estaba comiendo porque era era bien casi a la hora del almuerzo y vieron que estaban llegando camiones tolva habían hecho un puente rudimentario al otro lado porque pasaba un canal de regadío pequeño y estaban como comenzando estacionarse en el patio y le comentan al carabineros y llega y les dice oiga buenas tardes soy el carabineros tanto y llegó alguien que tenía una me contaba dos estrellas en el hombro un capitán o sea disculpa un teniente y les cuenta la historia y les comienzan a decir no que nosotros somos amigos de la dueña de casa de este terreno que era un terreno bastante considerable bastante grande solamente cerrado con alambre de púas y se habían hecho amigos de ella y ya dos semanas atrás estaban todos muy extraños y ahora encontraban a alguien en el patio porque no tenían respuesta de la señora guacolda dijeron una señora guacolda una señora media gordita agachadita siempre andaba con un moño tipo tomate y me acordé el pelo blanco 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 y siempre con un delantal café y un vestido y medias a media pierna le contaron toda la historia y el carabineros solamente los miraba y no se extrañó sino que me cuenta que se cruzó de brazos el el oficial en este caso se cruza de brazos y el con el carabineros que andaba conduciendo la patrulla también los queda mirando asustados entonces la teresita les comenzó a ver explicación diciendo oye que onda el tipo que está dentro con la máquina no nos deja pasar queremos saber que le pasa a la señora teresita están preocupados y todo lo que conlleva a eso y el carabineros los queda mirando le dice me pueden repetir la historia por favor no les estoy entendiendo y teresita se comenzó a enojar entonces les dice no lo que pasa que y se enojó se enojó y dijo no yo soy tal persona mi papá es conocido de alguien de la del gobierno del gobierno regional y le comenzó a tirar el peso encima al carabinero le dijo a ver señorita pare un poco según lo que estoy entendiendo ustedes se hicieron amigo de la señora huacorda que vive acá cierto si pues hace cuánto que la conocen hace dos años ya y me comenta que le pasaban a pedir agua si que les traían alimento si que le traían remedio la llamaban por teléfono si pues eso le estamos diciendo amigos míos señorita disculpe por no haber entendido desde un comienzo lo que ustedes querían decir pero les tengo una mala noticia que dar y yo creo que ustedes son los que están entendiendo mal todo lo que ha pasado se han dado cuenta que cuando pasan este tipo de situaciones siempre hay un cuestionamiento siempre hay algo raro dando vueltas por qué suceden este tipo de fenómenos o cosas muchas veces se encariñan con alguien parten y quedan acá dando vuelta o a posteriores las casas los comienzan a visitar y ese tipo de situaciones oye un saludo a Claudito Alcón dice hoy me dieron de alta en el área de otorrinonaringología otorrinonaringología en el hospital institucional debo cuidarme mucho si vos cuídate queridos amigos y recuerda que la escuela es peligrosa por acá también a ver hay unos comentarios y se chuta increíble el caso siempre los carabineros si siempre los carabineros esto no termina todavía por si acaso había fallecido buenos comentarios ya es que este tipo de situaciones a mi igual me descolocan un poco porque me recuerdan ciertas cosas que también ha pasado pero yo creo que todo tiene una conexión a pesar de que uno sea escéptico que cree y no cree duda ante las dos situaciones te hace cuestionar igual este tipo de situaciones a mi me dejó marcando ocupado siendo que pasó hace muy poco es raro cierto es muy pero muy extraño bueno increíble el caso no dice Jorge Hernán Cárdenas bueno el intertanto en que Teresita casi se agarró con el carabinero con el capitán con el teniente quedó pegado y le reclamaba pero oiga y le exigía ingresar a la casa pero el carabinero tenía entre una mueca de risa y una mueca de duda de cuestionamiento exactamente Jorge a veces se aferran a cosas materiales su casita y ella le exigía no que queremos entrar queremos entrar queremos entrar me puede escuchar señorita no no y la tipa se comenzó a se la tispa disculpa Teresita disculpa disculpa yo sé que mañana me va a reclamar pero no importa se comenzó a desesperar a enojar y le exigía al teniente ingresar a la casa no pero es que tenemos que tener un permiso no yo quiero ingresar ingresar yo voy a hablar con el que está a cargo la hora y ella partió antes que el carabinero hablase con ella partió a hablar con el con los que estaba dentro de la máquina oye ¿quién es tu jefe? ¿quién es tu jefe? y ella me lo dijo sinceramente que es muy pesada y ella es petulante me lo dijo es muy petulante y fue y me cuenta que las zapatillas los zapatos que andan en bicicleta que eran llenas de barro dijo ¿dónde está tu jefe? no todavía no yo quiero hablar con tu jefe no él el encargado ¿a dónde está ese? y partió a hablar con el encargado no yo quiero ingresar a la casa estoy con carabineros me tienen que dejar ingresar una amiga vive en esta casa y el jefe estaba fumando sus cigarros y dice ¿qué? y ahí llega el teniente atrás le dice señorita yo hablo con él y ahí el carabinero habla con el que estaba a cargo que era un supervisor y hablaron un rato y el supervisor le dice ya vaya y ahí el carabinero le dice ya señorita no autorizaron ingresar pero antes ¿puedo hablar con usted? no yo quiero ingresar me deja hablar con usted por favor y mientras caminaban y el grupo de ocho en ese tiempo en ese día a fines de noviembre andaban ocho personas y los ocho se metieron al patio pasaron por el lado de la máquina casi llegando a la puerta y el carabinero alegando o sea la niña alegando con el carabinero la Teresita y antes de llegar a la puerta y el teniente se coloca pesado le dice ¿me deja hablar por favor? y la niña me da cuenta que se imagina que tenía una cara roja ella es rubia y blanquita entonces me dice no tenía una cara de tomate así súper enojada y dice ya me está diciendo que llevan dos años visitando a la señora Huacolda sí se estoy diciendo ya me deja hablar lo que pasa que la señora Huacolda falleció hace tres años atrás ahí me cuenta Teresita que todos quedaron helados dijo ella dijo me está jugando una broma se lo dijo al buen chileno yo lo estoy colocando en una frase más más suave me estáis agarrando para el y ahí se coloca su energía para lejos para yo no estoy liciando la señora Huacolda que vivía acá falleció hace tres años entonces ella se colocó cambió me dice que cambió de la cara roja porque ella se imagina ella cuando me contó en este caso el relato piensa cómo fue su postura ante la situación y se colocó blanca y comenta que se cayó de espalde cayó de poto al piso y ahí el carayero que estaba afuera entró corriendo y la paró y el capitán o sea el teniente la miraba así como párese señorita y ahí la Teresita hace caro como dice la Rosario ahí quedó la Teresita se tuvo que tracar todas las palabras en realidad la señora Huacolda había fallecido hace más de tres años si sacamos la cuenta había fallecido en 2014 me ella comenta en enero de 2014 y ellos la conocieron en 2015 y dijo pero cómo si nosotros le traíamos cosas y los ocho que andaban ahí en total eran diez como había dicho y los diez la conocían pero andaban ocho ese día todos se quedaron así como pálidos 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 no se recordaron ni de las bicicletas o sea me comenta oye si hubiera sido en Santiago le hubieran robado las bicicletas porque tenían me contaba que eran súper caras las bicicletas pero en ese momento quedaron plop cuando el carabinero el teniente le había dicho que hace tres años había fallecido y dice pero cómo vamos a ver y claro la puerta la puerta en sí estaba amarrada con alambres nunca se percataron ellos veían la puerta cerrada o sea ellos veían que la señora Huacol le abría la puerta salía a recibirlos pero en ese momento estaba cerrada y con un alambre imagínense que la chapa la habían sacado y donde queda el hoyito de la puerta le habían puesto un alambre y lo que es parte de la casa le habían puesto un alambre y le habían cerrado le pidieron un alicate al que estaba la operadora en la máquina que estaba junto ellos de copuchento llegó y quedó así asombrado y cortaron el alambre y se metieron adentro de la casa y ahí fue peor todos tenemos un ciclo que cumplir en esta vida cuando se interrumpe ese ciclo por causas no naturales es cuando se crean los fantasmas dice Wanda Maximoff de seguro la Teresita era la líder sí según lo que ella me cuenta es súper pesada súper petulante bueno me lo dejó claro si ella misma lo dijo mi abuelita me vino a ver después de 40 años en mi sueño mi madre la oyó caminar en la cocina lo dice Omar José Koenig de seguro el teniente ya sabía de otras apariciones de la misma persona lo dice Claudio una se cuestiona por qué son cosas que salen de lo común y corriente que no tienen una explicación lógica lo dice Alicia la señora Violeta muchas veces las personas al morir su cuerpo quedan acá pero terminar lo que les falta por hacer y después descienden claro el apego nos dice el averito a veces se aferran a las cosas materiales no dice la Rosario no fue fue súper heavy para ella fue chocante más que nada y cuando abren la puerta claro se dieron cuenta que los vidrios de adentro estaban todos rotos estaban todos llenos de tierra y quedaron algunos muebles que estaban ya hechos pebre el techo estaba roto se mojó adentro y en la parte del living porque la casa tenía piso de madera comienzan a ingresar y como había sol ese día en la esquina se dieron cuenta que había algo había un bulto en la esquina del living me comenta que ingresó había una vitrina antigua todavía tenía unos vasos adentro esas vitrinas antiguas de madera bien formada con vidrio las puertas de vidrio y cosas por el estilo había un sillón que estaba todo roto por equis motivo y todo estaba pelado y olía humedad adentro y en la esquina había puras cosas de comer me refiero todos los alimentos que habían llevado o le habían entregado de la señora Huacolda estaban ahí las leches las conservas los atún todas esas cosas los remedios estaban ahí estaban en un rincón dice que era un montón grande de cosas estaban todas llenas de tierra todas llenas de tierra y ahí la Teresita no se acuerda dice que lo único que se recuerda cuando se levantó o sea la estaban levantando porque se desmayó por el susto y y quedaron para adentro y el teniente también porque al principio pensaron que le estaban jugando una broma o sea lo que pasó y ahí el teniente les dice ya fueron oscaragües de las botellitas que tenían afuera en las bicicletas y le dieron a ver a Teresita y ahí la calmaron un poco salieron afuera y se puso se puso ella su pareja y me cuenta que otros más no se acuerda cuando se pusieron a llorar porque una se habían hecho amigos de alguien que no estaba acá no estaba en este plano había fallecido hace tres años y a ella la conocieron en vivo indirecto hace dos o sea en dos años habían estado hablando con un fantasma ahora el teniente le dice no lo que pasa es que yo llegué acá hace un año y medio pero nosotros ya sabíamos la historia de la señora Huacolda porque toda una vida ella iba a la comisaría a dejarles cosas a los carabineros porque no estaba tan alejada de la comisaría tampoco me comenta que estaba como a dos o tres kilómetros de distancia ella tomaba bus o liebres que pasan por ahí y siempre les llevaba cosas a los carabineros ¿por qué? porque les tenía mucho cariño porque uno de sus hijos estaba casado con una carabineros entonces siempre por cariño les iba a dejar cosas a los carabineros y todos la conocían iba casi dos veces a la semana o fines de semana le iban a dejar cosas o sea a la señora Huacolda le iba a dejar cositas a los carabineros dulces o sea pastelito y cosas por el estilo y se habían encariñado con ella entonces la conocían de tiempo y ahí los que estaban en la comisaría que ya más tiempo le habían contado al teniente que estaba a cargo de la comisaría y lo que pasa que el 2014 en enero también le pasó lo mismo porque de un momento a otro dejó de ir a verlos a la comisaría y siempre pasaban rondas pasaban por su casa la saludaban y un día caro fueron y también la llamaron y no salió y le extrañó entonces abrieron la puerta porque pensaron que le había pasado algo porque también ella tenía diabetes tomaba remedio y era el mismo remedio que estaba en el piso en la esquina que fue lo peor y cuando ingresaron la encontraron muerta en el sillón le vino un infarto y murió murió sentada inclusive estaba la televisión prendida cuando ellos ingresaron había fallecido más o menos como dos días más o menos ya habían extrañado no la habían visto dos a tres días y murió de un infarto y ahí quedó sentada muerta dos o tres días tres días ya fallecía entonces sabía la historia de la señora Huacolta nunca la habían visto después por eso que fue como extraño para el carabinero escuchar la historia de los ciclistas pero fue corroborado con todos los alimentos que ya le habían dicho antes y le habían encontrado en un rincón del living ahí estaban todas las cosas ahora ¿qué es lo que pasó? ese lugar como ya no no vivía ella por dos años los hijos vendieron el lugar a una constructora que iba a guardar maquinarias camiones ahí porque estaban haciendo una faena cercana al lugar y por eso estaban llegando esas máquinas ya cerradas el perímetro porque ya iban a botar la casa entonces quedaron para adentro o sea le decía pero ¿cómo? si nosotros la llamamos pero señorita mire el cable está cortado y no hay ningún teléfono adentro pero si nosotros la llamamos aquí está el número de teléfono sí a ver y claro llamaron a la comisaría porque tenían el teléfono oye ¿te acordás del número de Cerro Aguacolta? sí tenemos un libro antiguo comenzaron a buscar y era el mismo teléfono terminaba en 16 ella me contó pero lamentablemente de Cerro Aguacolta murió sola sentada en un sillón sin que nadie la pudiera socorrer y ella siempre ayudó a mucha gente en este caso personas que le faltaban cosas le iban a dejar alimentos y a los carayones siempre les tenía mucho cariño le iban a dejar cositas ricas pero ella había fallecido hace dos años y por cosas de la vida el grupo de biciclistas al arreglar la rueda que había pinchado Teresita se encontraron solamente con el alma de la señora Aguacolta si son personas que dejaron cosas sin terminar lo dice Jorge Hernán es que igual da un poco de pena porque ella era solita no vivía sola acá o sea toda la historia que les contó a los ciclistas los carabineros ya la sabían y era exactamente la misma dos hijos en Punta Arenas salió con un hijo en Punta Arenas dos en Santiago y uno en Estados Unidos lo mismo su marido había fallecido a los 65 años era camionero y todas esas cosas ya los carabineros sabían pero se extrañaron del por qué ella estaba ahí fue extraño muy raro ahora el lugar claro la casa fue demolida sacaron todas las cosas y cuando ya estaba todo construido Teresita con los ciclistas le pidieron permiso de supervisor a la empresa y colocaron una niñita ahí era el grupo ciclista Mystery Machine sí algo por el estilo Verónica dice por eso nunca perdieron sus bicicletas porque todos sabían que siempre la veían y eran temerosos de Huacolda qué triste no dice la Rosarito claro se nota que el lugar no estaba habitado hace años sí exactamente cuando ingresaron era un lugar que olía a humedad lleno de tierra hasta roto el techo todo botado linda la señora Huacolda no dice la Rosario José Miguel Rivas que aprovecho de saludar amigo a mi familia sufrió la aparición de mi hermano fallecido ya hace tres años él vino en persona para la nevidad del año 2019 vino en marzo del año 2020 se se me fue el mensaje se le apareció a mi sobrina en su casa de Melipilla él ya no viene cuenta que descansa en paz mi amado hermano Gonzalo Rivas lo extrañamos mucho no dice José Rivera o sea Gonzalo Rivera el hermano que falleció hermano de José Rivera falleció solita no dice Omar Connick sí señor qué terrible encontrar una persona que vive sola muerta peor o sea lo que me contaba Teresita lo que pudo hablar con el carabinero porque ya se calmaron las cosas ella llamó a su papá fue con un amigo en dos camionetas a buscar a los ciclistas porque ya no quedan a seguir para echar el ciclo de arriba al final se lo fue se la llevaron ella estuvo con un año con problemas tuvo que ir al psicólogo porque él la imaginaba en todos lados la escuchaba hablar o sea no en realidad sino que ella me dice que suponía escucharla porque había quedado súper mal de esa noticia o sea todos quedaron así y les costó volver a retomar el ciclismo inclusive cambiaron la ruta nunca más quisieron pasar por ahí Omar Omar Koenig nos dice mi mamá antes de fallecer le dijo a mi hermana que me cuidara y mi papá me dijo trata de fumar menos wow siguió ayudando después de muerta nos dice Verónica si pues les daba agua o sea como explicar que una persona que llevaba tres años muerta o dos años dependiendo de la fecha en la cual tenían contacto les daba agua y lo más raro que el agua que les daba en las botellas te necesito me cuenta que daba la llave era una llave redonda grande y cuando daba el agua tiritaba la cañería y salía el agua como para los lados así como un embudo invertido y le llenaban las botellas pero el cariño dice pero si nos daba agua no pues si acá mire si nos sale agua le daba la llave y claro cortaba el agua hace muchos muchos años pues entonces tampoco se explican eso yo tampoco me lo explico qué pena no dice Jimena la media historia que impactante para la Teresita y los demás ciclistas si para ellos fue terrible porque de los de los 10 o sea los que no fueron los 8 que estaban ahí la mayoría terminó con problemas con problemas psicológicos inclusive uno entró en depresión imagínense ser amigos de ella y que estaba muerta siempre nos siguen ayudando mi abuela me vino a ver después y decirme que no me preocupara que mi papá saldría bien de la operación del corazón qué buena historia nos dice la señora Patricia Román desde Talca que aprovecho de mandar un gran saludo bella historia nos dice Violeta terrible nos dice Claudio Mónica Tapia muy buenas noches Mónica gracias por estar viendo el programa la pena que queda al parecer a los hijos no se preocupaban de la señora y los carayneros fueron en su compañía e hijos adoptivos sí como nietos adoptivos de la señora Aguacolda en este caso pero fue heavy encontrar o sea toparse con la noticia de que ella había muerto de un infarto de corazón y solita más encima en su casa increíble historia da que pensar por qué suceden por qué suceden estas cosas es posible que esperaba a sus hijos sí también era una mujer de noble corazón y su alma por el afán de ayudar se quedó en ese lugar una pena muy grande a mí nos dice la muerte es solo al comienzo no dice Carlos Oces que aprovecho de mandar un saludo no heavy 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 el caso del día de hoy porque claro uno se cuestiona de las cosas que pasan del por qué suceden y encontrarte con una persona como la señora Aguacolda siempre me dice siempre cuando me contaba el rato me lo mandó por messenger incluso me mandó algunos audios ahí se nota con todo respeto Teresita no te vayas a enojar se nota que era y me lo dijo no le importaba que le dijeran que era pesaita sí se nota en la voz pero con lo que pasó la situación que vio por un año con problemas tuvo que ir al psicólogo y cosas por el estilo las cosas comenta que las dejaron ahí las que le habían entregado las dejaron ahí no se las quisieron llevar al final el lugar les dio miedo por respeto al final terminado todo le hicieron la animita y nunca más volvieron a recorrer ese tramo o sea se fueron hacia otro lugar aún siguen practicando el ciclismo pero no quisieron pasar más por ahí o sea imagínense la cara de los carabineros al tratar de comprender lo que ellos les decían que tuvieron contacto por dos años que hablaban con ella y ellos están locos si ella falleció hace tres años inclusive le preguntaron dónde estaba sepultada le dijeron dónde y lo más y lo más raro que nadie quiso ir al cementerio solamente fue Teresita pero no la encontró le dieron las indicaciones un cementerio bastante grande y no la pudo encontrar no pudo encontrar la tumba de la señora Teresita o sea de la señora Huacolda ella me comentaba posiblemente que los hijos tampoco la venían a ver y al momento de sepultar le hicieron algo así provisorio y el nombre se le borró por el tiempo y no la pudo encontrar al final no quiso ir más al cementerio porque más pena le iba a dar más dolor pero se quedan con la impresión y la buena impresión de que la señora Huacolda estuvo con ellos o sea los ayudó dándole agua ellos los ciclistas la ayudaron a ella también pero al final estaban ayudando a alguien que ya había partido o sea a un fantasma un misterio como dice Rosario el misterio que después de fallecidos se materializan y siguen acá en este plano terrenal ¿qué opinan ustedes queridos falcasianos? sobre esta situación ¿por qué estaría la señora Huacolda? nunca supieron el porqué sí sabían que había fallecido sola pero no había motivo para que siguiese en esa casa ¿por qué se comunicó con ellos? ¿por qué los vio? ¿por qué le contestaba el teléfono? ¿por qué les daba agua? ¿de dónde sacaba? se supone que el suministro había sido eliminado del registro inclusive hace muchos años hace dos años y no hay explicación si me preguntan a mí yo no la tengo siendo que soy escéptico y bueno no da para dudar ella me dijo ¿me creas o no me creas? yo estuve ahí yo la vi ahora sé que la muerte es solamente un paso como había un comentario en la caja acá de los barcasianos y cree fielmente que la señora Huacolda quizás ande por ahí ese ha sido el recorrido un penoso recorrido en este caso un sorprendente impresionante chocante registro en este caso recorrido de la barcaza de lo desconocido quiero agradecer a Teresita también por la amabilidad de habernos contado ese relato quizás alguno de sus hijos van a ver el programa no lo sé quizás ellos nunca la fueron a ver ni siquiera en el momento de su muerte la dejaron ahí solita murió solita pero siguió en presencia de estos ciclistas así que eso ha sido el relato del día de hoy ¿qué opinan ustedes? a mí me pasan muchas cosas por la cabeza claro yo siempre voy a tener esa actitud de dudar ante esta situación pero en esta oportunidad me cuesta me cuesta dudar de que este tipo de cosas pasen quizás nos falta aprender más sobre lo que nos rodea ser un poco más sensibles aperturar un poco más la mente y saber que este tipo de situaciones pasan a ustedes a mí a los que están viendo el programa de manera diferida son cosas de la vida son los enigmas cuestionamientos y misterios que encierran este tipo de relatos de un programa que se encarga de poder dar a conocer lo que ha sucedido a personas comunes y corrientes como ustedes o como yo que opinan ustedes yo creo que esa es la pregunta que opinan ustedes queridos barcacianos vamos a cambiar la música porque el recorrido del día de hoy de la barcaza está llegando a su fin con la música de desierto arte elqui estamos cerrando el ciclo del día de hoy voy a leer algunos comentarios y a la vez también pasar algunos avisos los voy a volver a repetir para que ustedes tengan conocimiento de las actividades que vamos a pasar así que si me dan un segundito estoy buscando la publicación a ver a ver a ver a ver ahí está vamos a leer algunos comentarios de nuestros queridos amigos barcacianos un misterio que después de fallecidos se materialicen y sigan acá lo dice Rosario ante una situación desconocida las personas sienten temor Jorge Hernán Carden nos comenta José Rivera amigo te mandaré fotos de la historia que te conté felicito tu programa muy bueno gracias un abrazo desde Melipilla gracias a José Rivera puedes mandar un mensaje si lo deseas al fanpage de observador de estrellas chile o al correo observador ufo estelar arroba guimail punto com Alberto del canto muy buena historia era muy buena persona ejemplo de reflexión saludo desde Antofagasta buenas noches un comentario acá en la obra inmobiliaria grupo coloso frente al parque Juan López salen duendes a varios compañeros de trabajo lo han visto y son feos mira Alberto si alguno de ellos quiere hablar se puede comunicar conmigo para poder contar el relato de lo sucedido en el programa son muy bienvenidos ya para que se puedan comunicar con nosotros lo pueden hacer acá al mensaje hágalo directamente al fanpage de observador estrella chile o de chile ahí mandan un mensaje y yo me comunico con ustedes Rosarito nos comenta seguramente los trabajadores de la empresa la verán también quizás un mensaje Claudio Alcono dice Capitán Mario González hace 54 años en una fecha como hoy la NASA puso el primer hombre en la luna con la misión Apolo 11 al mando del comandante Neil Armstrong y su frase un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad 54 años desde que el hombre pisó nuestro satélite natural felicidades a aquellos soñadores los que solamente miraban con melancoría a la luna y que lo pudieron conquistar la suerte de haber estado ahí la señora Patricia Román si tiene se tiene que haber muerto en el sueño no supo que partió al otro lado claro Green Reaper nuestro querido amigo de Australia quizás su muerte fue tan imperceptible que siguió con su día a día claro se apegó sus hijos la añoranza de volver a verlos cosa que nunca vamos a saber Carlos 11 hace muchos años que trabajo de noche como hoy y nunca he visto nada pero bueno oye en cualquier momento tú puedes observar algo Nadia Macarena muy buen programa buenas noches y saludos Jorge Hernán excelente historia Mónica Tapia muy buenas noches Mario siempre un placer estar en tu programa muchas bendiciones Laori yo si creo en esta historia aprovecho de despedirme de usted capitán y a toda la tripulación increíble y triste historia nos dice Verónica muy buen programa muy buenas noches nos dice José Coning recordé la historia de la ejecutiva que le contestó al marido de una señora que había fallecido hace mucho tiempo hay un caso muy similar sobre eso y la señora María Violeta uy me salí de la transmisión ahí está ahí volvió buenas historias muy buenas historias y gracias capitán ahora ya que estamos finalizando este recorrido de la barcasa de lo desconocido me salió eh rimas y mayor esfuerzo versos y mayor esfuerzo y ahí quedaron los pasos del hombre el alumno no dice la rosarito buena historia y gracias capitán ya recordar que el día 29 de julio ahí está el día 29 de julio sábado en la cafetería Becky Mary ubicada en el patio La Rosa en la dirección Antupiren 9301 Peñalolén vamos a estar presentes junto a Desierto Arte Elqui el con música de contemplación y yo con una charla que será que es llamada y ¿dónde está el extraterrestre? para que ustedes puedan asistir va a ser entretenido también va a haber talleres de cohetería para que puedan participar las reservas porque son cubos limitados lo pueden hacer al teléfono más 569 930 97 824 la publicación está en mi facebook personal y también en el facebook de ODE Chile así que no se vayan a perder este tremendo evento el día 29 de julio a eso de las 16 horas y también aprovecho de pasar el dato el día 12 de agosto a eso de las 11 horas también día sábado lanzamiento de la quinta entrega de Erase una vez en Omnilandia del escritor investigador y gran amigo Sergio Sánchez esto se efectuará en el Museo Histórico y Militar de Chile ubicado en Avenida Blanco Encalada 1550 ahí nos vamos a estar viendo no me lo voy a perder voy a estar ahí si alguien quiere asistir para que nos podamos encontrar comunicar y ver también esta tremenda puesta en escena de nuestro querido amigo Sergio Sánchez con la música de Cierto Arte Elqui nos comenzamos a despedir dar gracias a todos ustedes y recuerden que nos encontramos este sábado en Feedback a las 16 horas el martes en Enigmas a eso de las 22.30 horas y cada día jueves por la 106.3 FM Music y la 107.5 Radio Playback de Calbuco con este recorrido de la barcaza de lo desconocido que tengan muy buenas noches y nos estamos encontrando en otra oportunidad de las 200 wurde de la fara de la ніqueta La Biblia La Biblia La Biblia